hola hola cómo están vídeos seguidores pues miren aquí voy a hacer unas lentejitas feliz viernes para todos aquí tengo una cacerola voy a calentar tortillas y aquí pues esto voy a ponerle ajo cebollita tomatito lo que encuentre lo que tenga y aquí tengo unas lo que quedó de las calabacitas esto es como que no les gustaron mucho y aquí voy a hacer unos huevos ok entonces pues aquí ando cocinando quieren lentejas con huevo y quieren los huevos aquí nomás y aquí calabacitas y aquí unas tortillitas y pues es mi día a día cocinar tengo tres clientes que quieren tres comidas diferentes y pues en la primera va a ser esta un plato de huevo con calabacitas y chilito y tomatito el segundo equivocamos unas tortillitas y unas lentejas y lo aquí un huevo estrellado eran cuatro huevos estrellados pero al final se decidió por nomás uno y pues aquí vamos a seguir cocinando ok amigos muchas gracias por quedarse aquí tal les enseño y pues cambio de planes resulta que quiere mejor unos chilaquiles y pues claro aquí se complace al instante él siempre no quiso las calabacitas estas que no que mejor se le antojo unos chilaquiles y pues aquí está y se le complace al instante ya saben que siempre me gusta tener salsitas rojas salsitas verdes porque esas te sacan de apuro unos chilaquiles unos huevitos salsa verde salsa roja te sacan de apuro rapidito rapidito claro bien preparadita verdad salsita y si no lo saben preparar una salsa venden unas en lata verdad enlatadas y pues ya nomás le hacían esa que salsa del pato que del pollo que del no sé qué no sé qué y pues chistes hacerlo aunque aunque lo hagan así no saben que nosotros fuimos a denver colorado y había loncheras que vendían comida mexicana y le echaban las salsitas del pato y todo eso pero este y aquí también en san diego muchas loncheras usan salsitas vamos a una tienda que se llama span and final y se llevan por este del pato muchos así la cocinan y no hay problema le da otro sabor ya saben que aquí la comida la venden casi toda refrigerada congelada y pues es la que idea de aquí muy poca gente hace las salsas desde abajo como dicen pues esta ya va a estar miren un dos por tres no te lo voy a echar enredando estoy haciendo el vídeo con voy a probar no te voy a traer la salsita eh miren aquí está la salsita ven que les dije miren esta salsita te saca de apuro está bien picosa ahí está súper picosita hay que echarle más para que quede aguadita yo les digo no esta salsa saca súper de apuro huele bien rico bien picosita esta la quieren bien aguadita los chilaquiles incluso muchos lugares sabes lo que he visto que compran tostadas y luego los ponen en la lumbre le echan la salsa y ya eso se llama chilaquiles ay no amigos tanta cosa que hacen verdad pero todo a lo rápido a lo fácil y nosotros pues estamos impuestos a desde abajo una salsa desde el principio desde tostar los chiles dorados cocerlos servirlos y luego ya viene uno aquí otro lugar y que bueno según eso vas al restaurante para empezar pagas más caro y lo que te salen con tortillas doradas y una salsa arriba y queso son chilaquiles no les ha pasado eso amigos yo me sorprendí la primera vez que me dieron eso me quedé bueno que es eso pero así es amigo la gente lo paga le gusta yo digo siempre digo esto si no la gente no consumiera no hubiera voy a probarlo pero como siempre la gente paga por la demás los restaurantes van a servir lo mismo verdad mire voy a probarlo mmm que rica pues ya esto ya está y lo voy a echar aquí a un platito o uno más grande para que servirlo y esta pues no esto no lo quisieron y miren aquí está la salsa esta mire estaba llena ya va abajo de media ya están los chilaquiles y ahorita pues voy a preguntar si quieren huevitos si no quieren huevo pues así no así como les estaba diciendo si la gente no consumiera las cosas pues no las venderían pero la gente las consume le gusta paga tortilla dorada que se llama chips le echando la salsita arriba y que eso ya ya son chilaquiles si la gente no los comprará no los venderían y los venden muy bien a 13 14 dólares los chilaquiles con un huevito arriba voy a preguntar ahorita si quieren el huevito y si no pues así los voy a servir ahorita y voy a seguir ahorita con las lentejas el huevito de mi hijo cristo porque no quería mejor calentó una pizza porque fuimos a la tienda el 7-eleven y están las pizzas a 10 dólares pero ayer porque fue día internacional de la pizza no la pidieron a 3 dólares agarramos dos y dejaron una se la comieron una ayer y ahorita calentaron otra entonces me dijo quiero cuatro huevos pues ya no siempre no quería huevitos entonces que ya comía pizza pero entonces pues voy a a seguir con los ingredientes de los a lentejas voy a servir esto yo te sigo con las lentejas amigos miren amigos que creen que me pasó malas noticias me descuide un ratito que me descuide dejé el plato aquí y miren prendió lumbre y le soplaba y le soplaba y prendía más bien le voy a echar un parajito con las lentejas le voy a echar también mitad de cebolla y le voy a poner este nor suiza de tomate hola christopher miren hola les digo siempre les doy el consejo y me quedo sin él les dije no no dejen platos de mira lo dejé un minuto y se me quemó el plato en un minuto puede pasar muchas cosas y miren y si amigos no dejen siempre les digo ay no dejen platos en la lumbre o cerca de la lumbre de cartón y miren me descuide y prendió rapidito y saben que esa esa lumbre prende y las cenizas vuelan con tu lumbre y te pueden quemar una señora cena tenía su tienda no tenía piñatas arriba y dice que estaba perdiendo un incencio para que la tienda no volviera feo y la dejó y las piñatas pues ya saben que cuelgan papelitos así y esto tenía lumbre empezó a volar a volar a volar y eso le prendió la lumbre toda su tienda de dulcería se le quemó pero no es que la lumbre tocara arriba sino las licencio volaban pedacito chiquita dice que en un minuto se le quemó todo no tuvo chance de sacar nada ni el dinero nada nada y miren lo mismo se despegó puso la lumbre y se cayó aquí y esas cenizas ya estaban volando miren hay amigos miren que no les pase lo que a mí dan el consejo y se quedan sin el cuánto pasa eso que muchas veces no hagas esto no hagas el otro y damos el consejo nos quedamos sin él no debemos de hacer eso bueno ya algo escalofriante nos pasó bueno aquí seguimos vamos seguimos con la receta tomate cebolla ajo dicen que ajo es el antibiótico antibiótico ok esto lo vamos a tapar para que se nos cosa más rápido y es nomás la mitad de una libra para los que quieran la medida la mitad de una libra la mitad de cebolla y unos dos ajitos esta voy a echarle más ajitos y le puse en or suiza de tomate porque no tengo tomate ahorita voy a buscar mi refrigerador uno a ver si encuentro para echárselo ay no que miedo me asusté de repente y le soplaba y le soplaba y no se apagaba y no se apagaba hasta que lo lleve al al zinc con agua lo metí en una cacerola lleno de agua entonces si se apagó como dijo Christopher las cosas pasan en un minuto verdad Christopher muchas cosas pueden pasar en un minuto voy a buscar tomate a ver si encuentro miren amigos aquí le voy a poner masajitos porque dicen que los ajos son el antibiótico aquí voy a echar más este salió pretito no se porque ya lo probé está riquísimo me gustó el sabor que estoy buscando y este ya lo voy a tapar ahorita para que se ve como son granitos pero a mí ya están abriéndose miren si lo ven para que se ablande lo probé con mi cuchara miren como salió miren si la ven toda choca voy a ver si encuentro unas de fierro porque luego me dicen que no les gusta que hice cucharas de plástico voy a ver si mañana encuentro ya saben que yo trabajo en el suadmi mañana es día de suadmi vamos a levantarnos temprano a vender tenemos mucha ropa día dólar joyería día dólar a ver como nos va la venta según eso es una semana buena una semana mala porque una semana se paga la renta la otra no unas quincenas cobran una no una pagan por mes hay amigos es muy complicado la vida aquí en los eeuu según que trabajos de gobierno te pagan una vez al mes como las maestras los bomberos los policías según ahora que según este el trabajo regular te paga cada semana que otros te paga cada quincena entonces si una una renta es para hablar para un pago es para la renta es algo complicado eso pero nunca lo he podido entender eso pero me lo han explicado muchas veces pero bueno vamos a ver cómo nos va mañana primeramente dios nos va a ir muy bien y además falta un ratito aquí lo voy a pagar y hago los huevitos y ya está ok amigos que se la pasen muy bien muchas gracias por verme por suscribirse y miren nos vemos para la próxima y ahora más que poquito que hierva ya ahora vamos a comenzar